Fantino cuando no tenía con qué, Luis Ventura y una confesión inesperada tras el golpe de Jorge Real Como es sabido, Jorge Real le dio la espalda a Luis Ventura en el momento más difícil de su vida. . Es que el panelista se quedó en la calle, con un hijo recién nacido y enfermo. Ahora, el periodista que renació desde las cenizas, habló de aquel momento. . Invitado a incorrectas, el programa de Moria Kazan por América Televisión, Luis Ventura habló por primera vez de esta forma acerca de su alejamiento de Jorge Real. . Es que la relación se quebró cuando el conductor de intruso lo echó. . . Y según deslizó el periodista, no lo hizo de muy buenas maneras. . Para colmo, su hijito acababa de nacer. . . . Y él estaba mal de salud. . . Lo que más me duele es lo de Real es mi hermano, disparó él. . 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 Asimismo, recordó que se enteró porque se lo dijo su mujer. Yo estaba en terapia intensiva, recordó. . Real está diciendo que te despidió, señaló su por entonces señora. Luego, agradeció a la gente que lo bancó, como Daniel Vila, Pamela David, Moria Kazan. Luego, nombró a Alejandro Fantino. . Y reveló un hermoso gesto que el conductor de animales sueltos tuvo para con él. . Fantino, cuando yo no tenía con qué pagar la internación de mi hijo, me di un cheque en blanco, comentó. . Además, reveló que el dinero se lo dio y le dijo que no se lo devolviera. . . . . . . . . .